hasta el hospital dermatológico doctor guillermo fernández hernández vaquero ubicado en el rincón llegaron los integrantes de la brigada española de solidaridad hermanamiento no barris el cerro acompañados por el héroe de la república de cuba y coordinador nacional de los comités de defensa de la revolución gerardo hernández nordelo la comitiva donó al hospital un importante número de medicamentos que ayudará en los tratamientos de los pacientes que allí se atienden el doctor rolando montero director de la institución recibió en nombre de sus trabajadores el gesto solidario y agradeció además tan importante acción de la brigada que por más de 20 años se ha mantenido en defensa de la revolución cubana hernández nordelo refirió que la brigada de maruja como también se le conoce en nuestro país nos visita por estos días como parte de las actividades por el décimo congreso de los cdr y el aniversario 63 de la organización actualidad habana noticiario y y